Una buena cantidad de medicamentos fueron encontrados últimamente abandonados a la interferie. Estos productos presumiblemente serían de uso hospitalario. La señora fiscal provincial de Morona, Santiago, ya tiene conocimiento de este asunto que implicaría una considerable pérdida. De conformidad con lo que usted acaba de indicar, efectivamente, la fiscalía recibió una llamada telefónica en la que se hace conocer que se habría encontrado medicina en un predio. Es por esto que la señora fiscal acudió a este lugar y efectivamente se pudo constatar que se trataba de medicina posiblemente de origen hospitalario y que la misma se encontraría posiblemente también caducada. Cumpliremos con las investigaciones sobre este hallazgo, expresó la fiscal provincial. Fiscalía cumplirá con las investigaciones que correspondan de acuerdo al hallazgo que se ha efectuado y será ya la investigación la que determine lo que corresponda. Agregó que este lote de medicamentos, al momento, se halla en las bodegas de la PJ, Policía Judicial. Todo se ha ingresado mediante cadena de custodia y se encuentra en las bodegas de la Policía Judicial. No se pronunció sobre a qué distrito de salud corresponde esta medicina. No le podría determinar al momento, todo es parte de una investigación que se va a desarrollar. Desde la Fiscalía, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.